Bien, quien no ha sido liberado es el capitán de navío Luis de la Sota. El oficial permanece en la dirección de contrainteligencia militar. Después de haber sido arrestado el 18 de mayo del 2018. Nos acompaña Molly de la Sota, ella es hermana del capitán. Molly, bienvenida, buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Buena tarde, Dania, muchas gracias por este paso. Al día de hoy, ¿cuál es la situación de su hermana? Sí, bueno, ya mi hermano fue a la audiencia preliminar y lo mandaron a juicio. La fiscal solamente presentó el testimonio de un teniente de Fragata que fue capturado con ellos y dijo haber sido un testigo espontáneo. Ese teniente desertó, actualmente está viviendo en Chile. Y esa es la única prueba que presentó la fiscalía para el caso de mi hermano y los comandos del mar. Luego ya la juez ya no ha despachado, estamos en un limbo jurídico. No había, no había habido forma ni siquiera, o sea, apelamos, pero la juez nunca va. Y hace, por lo tanto, sigue todavía en los sótanos de la DGC, junto con 12 militares más. Ahí hay cinco generales, dos tenientes coroneles, dos coroneles, capitán de navío. Hay un teniente muy deprimido con, de hecho, ha manifestado querer suicidarse. Y ellos hace aproximadamente dos semanas fueron unos médicos forenses del CENAMED. Al parecer ellos tienen que cada cierto tiempo presentar los informes médicos forenses de los que están detenidos en todos los centros penitenciarios. Y la DGC, aunque no es un centro penitenciario, pues también lo hace. Es decir, un centro de reclusión para 15 días, no más. Y hay gente que tiene más de un año allí. Fueron para allá y entre los que no quiso firmar fue mi hermano. Varios de ellos se negaron a participar en eso, porque ellos llegan y les dicen que si no firman se quedan sin visita. Y allí empezaron las exigencias. Número uno, que ingresara a la comisión que dejó la señora Bachelet, que dejó a dos altos funcionarios de derechos humanos, para que ingresaran en la DGC y certificaran cómo estaban ellos. También que, así como Karen, porque Karen estaba en la DGC, habían diez mujeres, incluyendo a Karen, que hay algunas que tienen boletas de carcelación y se estaba solicitando que las dejaran libres, igual que algunos oficiales que también tienen boletas de carcelación. Y que se les mejoraran las condiciones y que se fueran, por lo menos los militares, que los trasladaran a Ramo Verde, que es un centro penitenciario. Allí iniciaron las, por decir, las protestas, que no fue un motín, porque ellos están en un sótano, enfermos, sin luz, porque ahí no hay armas, ahí no hay nada. Y bajó el general Blanco Marrero para negociar con ellos y les negoció una hora más de visita, eran tres una vez a la semana. Ellos estaban hace más de cuatro meses sin teléfono, no pueden hacer llamadas telefónicas, tampoco salen al sol, les pidieron que los sacaran al sol. Y él se comprometió con eso, en sacarlos una vez a la semana, a ingresar libros y todo lo demás. Pues resulta que esta semana, mi mamá lo vio el 6 de julio y le dijo que temía por su vida, porque ellos estaban allá abajo en resistencia, hasta que no ingresara la Comisión de los Derechos Humanos, perdón, de la alta comisionada, a certificar lo que estaba pasando allí. Y de allí supimos de los rumores, por los periodistas, por Tamara Sujú, de lo que estaba pasando, y muy nervioso fue, el abogado fue el miércoles, como todos los abogados, la visita legal son los miércoles, y no dejaron ingresar a ningún abogado allí. Este fin de semana, que tocaba visita el sábado, mi mamá fue y le dijeron que no tenía visita. Le entregaron un maletín, con el uniforme, las botas, unos libros y ropa. Y imagínese usted la angustia. Y no solamente él, sino también está el Teniente Coronel Ruperto Molina, que también había sido uno de los que más había protestado. El Teniente Coronel Higbermarín Chaparro, que ya tiene 60 días sin visita, ni de abogado ni familiar. Y también hay un civil que es Carlos Marrón. Y está también otro coronel. Es decir, desde el 6 de julio, nadie ha podido ver a su hermano. No, no se han visto. No, lo que nos comentan es que está aislado en un cuarto, que le dicen el cuarto de los locos. Entonces, estamos bastante preocupados, porque son estos cuatro oficiales que les estoy diciendo, el coronel Rodríguez dos Ramos, que de hecho tiene boleta de escarcelación. Por lo tanto, hemos solicitado, exigido una fe de vida. Y estamos esperando eso, que nos den una fe de vida, que ingrese la comisión, que ya basta de esto. O sea, ¿hasta cuándo vamos a tener a los familiares en esta angustia? El hermano tiene medidas cautelares, eso lo hablamos en la anterior entrevista. Estas medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no las reconoce ningún organismo del Estado, del Estado del régimen. Ni los tribunales, ni la Defensoría del Pueblo, ni la Fiscalía. No hay ningún organismo que reconozca las medidas cautelares. Claro, claro. Moli, recordémosle a nuestra teleaudiencia por qué fue detenido su hermano. ¿De qué se le acusa? Mi hermano se le acusa de conspiración. Fue dos días antes de las elecciones del 20 de mayo. Ya en el año pasado habían detenido a varios oficiales, en marzo a los comandantes del batallón Ayala, Jerry Medina, Mota. Habían detenido a varios tenientes coroneles porque se estaban quejando de la corrupción de los generales. En el caso de mis hermanos, se quejaban también de la corrupción del almirante y de todo lo que estaba pasando allí, de la falta de comida, de proteínas para la tropa que se le estaban llevando. Y, en fin, todo eso sucedió dos días antes de las elecciones. Se llevaron a los comandos sin orden de aprehensión. Le dijeron que fuera a una reunión en el Seofán por Remiño Ceballos. Y luego que terminó la reunión, entró a la dirección y se los llevó. Igualmente hicieron con mi hermano en Turiam. El comandante le dijo que se esperara que iba a venir una comisión para hacer una declaración. Y se aparecieron ocho hombres fuertemente armados. Lo detuvieron y lo trasladaron en helicóptero a la dirección. Así que nunca hubo una llamada de abogado ni a los familiares, ni absolutamente nada. No supimos de él. Estuvo desaparecido 36 días. Donde nosotros denunciamos que había sido torturado. En el Tigrito, el Cuarto de los Locos y todo esto y lo demás. Ella, Tamara, su jugo ha documentado bastante. Ahí le dijeron que él era parte de una conspiración llamada Armagedón, donde lo involucraban con la dirigente política María Corina Machado, Estados Unidos, Colombia, etcétera, etcétera. Para eso lo torturaron, para que se declarara culpable y eso nunca pasó. De hecho, cuando él fue llevado a la juez, estaba todo y todo con las muñecas rotas, con las esposas, porque a los que los esposas les dejan el piso hacia atrás. Le taparon con una capucha, le pusieron polvo lacrimógeno, le hicieron una fixa mecánica con bolsa plástica. Y él así, y sus comandos y sus compañeros fueron presentados ante esa juez. Y la juez dijo que eso no era de su competencia. En ese momento, le dijeron, bueno, declarate culpable. Le asignaron arbitrariamente a un defensor público, Enrique Semeone, que en cinco meses lo fue a visitar una sola vez, para decirle que mejor se declarara culpable. Hermano, nunca se declaró culpable ni involucró a nadie. Y, bueno, por eso mismo será que permanece allí. No ha habido manera de que se aplique el debido proceso, la justicia. Bueno, si es culpable, entonces que lo juzguen, que presenten pruebas. Pero ningún oficial que está allí, hay dos juicios todavía. Claro. Molly, la última vez que lo vieron, el 6 de julio, su estado de salud. Él estaba, tenemos un año ya solicitando que mi hermano es hipertenso, que necesita un cardiólogo, hoy en día necesita un urólogo. No van ni al odontólogo. Pero nada, no ha habido forma ni manera que lo trasladen. Está bastante, obviamente, no tiene vitamina D, porque no ve el sol nunca, eso le causa depresión, todo lo que puede causar al corazón. A él se le dan 100 miligramos diarios de los sartán, más un diurético para poderlo sostener. Y de verdad que estamos bastante preocupados porque ni hay tratamiento médico, ni tampoco, hay un traslado al hospital para nada. Y ahora, de hecho, mi mamá puso una denuncia en la Defensoría del Pueblo, y ahí la remitieron para la atención de víctimas en la fiscalía, en el Ministerio Público, porque ella estaba denunciando que tenía por la vida de mi hermano, porque el coronel Janover Guerrero lo había amenazado de morir. Entonces, esa denuncia está. Sin embargo, ya no están firmando las denuncias. Yo tengo una denuncia que yo misma metí en enero ante la Defensoría del Pueblo. Ellos me firmaron como recibido de todo lo que estaba pasando con mi hermano en las minas cautelares, que tampoco nunca procesaron. y en esa oportunidad me firmaron, en esta oportunidad no firman. Claro, pero garantías de justicia es lo que no hay. Eso es lo que tenemos, por cierto, y además sin ningún tipo de duda. Molly, gracias por acompañarnos estos minutos en NTN24. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas.